A ver, cuando se duerman las flores, recortándose en su estallo, ¿Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado? ¿Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde? Distante, si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, Segundita, anocheciendo santa, adentro, Los sueños que tú me diste, se están volviendo palomas, Y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras, Y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras, Una ansia de flores nuevas, formando un hombre y el mío, Por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río, A la vuelta, no te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, El arroyo de mi sangre te está buscando, 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 El arroyo de mi sangre se está buscando, buscando